¿Podemos hablar? Claro, pasa. No, prefiero quedarme aquí. Soy toda oídos. Quiero que la cuides. Pero si me letas a los tatuajes y a una distancia prudencial, te respeto. Pasa. ¿Sabes la moto? Las llaves. ¿Dónde vas? Yo tengo cosas que hacer. Encargo de Berlín, las llaves. ¿A dónde? Que no haya ningún tipo de confusión. ¿Confusión como cuál? Como una relación. O un intento de relación. O una suposición sobre una posible relación. Claro. Bueno, es una enfermedad con varias fases. Se da por conseguirlo. Miedo de perderlo. Depresión cuando te abandona. Hombre. Guardeniente. ¿Tienes a hablar en el pasillo o esta noche prefieres pasar? Esta noche prefiero pasar. Eh, mírame. Ni de coña. ¿Vale? Eso te lo quito yo con un poquito de adrenalina que te viene bien. ¿Pero qué dices? Pero aquí se te ha pasado mejor. ¿Ves? Rui, una cosa. Gracias por cubrirme otra vez. ¿Tú que has sido pescador en tu vida anterior? ¿Qué tigurones? ¿Qué tigurones? ¿Qué tigurones? ¿Qué tigurones? ¿Estás enfadado? No. A ver, Rui. Mezclar sexo y trabajo nunca ha sido buena idea. Además, ¿fues de tú el que me lo dijiste el primer día o es que no te acuerdas? ¿Tú sabes que esto no va de sexo? Exacto. El beso que iba a darte no iba de sexo. Iba de amor. Y lo sabes. Quiero decirte que no vuelves, loco. Desde el minuto uno. Desde que te vi ese tatuaje. Lo que pasa es que no podía hacer nada. Yo, en el minuto uno. Todas. Un minuto uno. Hasta. Un minuto uno. Estás.